Bueno, lo primero es Otra vez volver a agradecer el trabajo a los jugadores del partido El otro día aquí en el Multiusos Y hemos tenido poco tiempo para trabajar Es más, en la jornada tenemos programado un entrenamiento esta mañana Técnico, hemos decidido pasarlo solo a gimnasio Para intentar que sea un entrenamiento de regeneración Que la gente descanse un poquito más Entrenaremos esta tarde y mañana antes de salir Hacia Huescaremos el segundo entrenamiento Bueno, con esa sensación del deber cumplido Eso es lo que te da mucha tranquilidad Y sabiendo que va a ser un partido Para nosotros de los más complicados Porque sabemos cómo somos Y también sabemos muy bien cómo es Huesca Ya lo podéis comprobar en el partido de la primera vuelta Yo creo que es de los equipos que más rápido han sabido entender Cuál era su forma de jugar en esta liga Sabiendo desde muy dentro Quiénes somos y qué tenemos que hacer Para ponerlo en la cancha y poder ganar Y eso es Huesca Huesca es un equipo súper duro atrás Muy duro en el uno contra uno Muy intenso en líneas de pase Muy solidario y con mucha actividad En todo lo que sea en relevos defensivos Es un equipo que si no haces muy bien los detalles No tienes una lectura clara De cómo tener que jugar en cada situación Te sacan del campo a través de la defensa Eso les hace recuperar, rebotear y correr Un equipo que anota con facilidad en los primeros segundos Valiente a través de su defensa Es lo que más caracteriza a Huesca Y luego con jugadores muy conocedores de la liga Y que además han ido metiendo Han ido pasando las jornadas Han ido haciendo cambios de jugadores Adaptándose al estilo de juego Que ellos quieren hacer Y a mí me parece un equipo Defensivamente posiblemente De los mejores de la liga Si no es mejor ¿Para Huesca por los mismos? ¿La primera de alguien? Bueno, vamos a ver Va a intentar meterse en el entrenamiento esta tarde Luis, no lo sé Va a depender de sus sensaciones personales De ver si se siente seguro Si no tenemos peligro de recaer Cuando termine el entrenamiento O le vea la cara Voy a saber si va a estar para poder hacer el entrenamiento de mañana Y competir o no Y con Guille Posiblemente tengamos que ir un poquito más despacio Vamos a ver Él tiene muchas ganas de meterse Y Luis también Porque ver la dinámica del equipo Y cuando veas a ser un grupo Lo que quieres es sumar Pero tenemos que ser prudentes Porque no podemos permitirnos recaídas Que significaría Otra vez sufrir en exceso Y más teniendo en cuenta Que tenemos el parón De la copa Y esa semana puede ser muy importante Para recuperar a la gente Eso es lo que tengo en la cabeza Pero sí que Termino el entrenamiento Y Luis me dice Oye Ñete Es que creo que puedo sumar Pues se vendrá Y lo meteremos a la rotación Y con Guille Me da un poquito más de respeto Pero también dependerá de él Bueno, no somos el mismo Ni Ola ni Roberta Son los mismos De ese momento Ahora estamos mucho mejor Y durante muchas jornadas Hemos sido En el único puesto Donde hemos tenido dos jugadores Realmente de garantías Han sido en el puesto de cinco Eso les ha ido dando confianza Yo creo que Roberta Ha dado un paso adelante Importante Pero sí Ellos son un equipo Muy de poste bajo Ellos van a jugar con Fontes Pero van a jugar con Van Vick Pero van a jugar con Ade Colla Pero es que van a llevar al tres A Sergio Rodríguez Al poste bajo O sea posiblemente Es de los equipos de la liga Donde más poste bajo hay Bueno, pues tendremos que Ingeniárnoslas Para solventar algo Que en un momento determinado Durante la temporada Nos ha dado cierto No tanto ahora Pero ciertos problemas Y usted decía Sergio Que en el partido La vuelta a la vuelta Hay muchísimas varias Y muchísimas ganas De venir este partido Bueno Nos ganaron Un partido aquí No porque no nos pudieran ganar Pero sí que nosotros No estuvimos al nivel Y ellos sí Yo durante toda la semana Estuve insistiendo En su capacidad defensiva En su capacidad defensiva Pero a lo mejor No fui capaz De que los jugadores Entendieran Lo bien que lo hacían En ese sentido Y muchos de ellos Se vieron sorprendidos En la propia cancha Y ahora ya no nos puede pasar Y de hecho ya no nos pasa Ya sabemos cómo son Entonces bueno Vamos a ver si somos capaces De De esa forma De esa forma De entender el juego De ellos En cierto modo Pues anularla Estando más despiertos Y haciendo mejor los detalles Mejores bloqueos Mejores cintas Trabajar más con el cuerpo Tener mejor timing En todos los movimientos Pues eso es lo que vamos a intentar ¿Qué juego te está sorprendiendo más En estos momentos difíciles? ¿De mi equipo? No, todos Yo creo que Ahora todo el mundo Es cierto que cuando no tienes relevos Todo el mundo se siente más seguro Porque sabe que El error pesa menos En su cabeza Entonces la gente juega Más desinhibida Pero yo creo que todos O sea Dani está jugando A un excelente nivel Pero Paul cuando ha tenido que asumir Riesgos lo ha asumido Gradoska evidentemente Ha dado un paso Hacia adelante Ola siempre cumple Podrá estar más o menos De estado adelante Pero atrás Nos da Nos da mucha seguridad Y el resto Están en su papel Porque Warren Warren A Warren mismo es un Yo creo que Todo el mundo Nadie cree Yo creo que ahora mismo Muchos equipos prefieren enfrentarse Al Cáceres Con todos Que al Cáceres con menos Porque al jugar Con cuatro abiertos Y Porque con Sergio También lo hacemos Pues causamos Problemas Tácticos Eso no hay duda Entonces Es un tío que ha sido capaz De jugar de dos De tres Y de cuatro Nico A lo mejor no Con la Con la regularidad En los porcentajes En tiros de tres De otros años Pero Siempre atrae defensa Siempre genera peligro Bueno yo creo que todos Y ahora sí Somos capaces De que en esta Rueda Que está En este Que está todo En este engranaje Que está todo Muy engrasado Cuando entre Luis Guille Y sobre todo Rolanda Que es el que entonces Nos cambiaría un poco La forma A la que nos hemos Adecuado de jugar Todo encaja bien Pero bueno yo creo que sí Porque La gente está muy Muy medida Y eso Eso es muy importante Pero para ir menos ansiosos Al partido de El domingo Después De haber ganado En el otro día Y Va a decir No sé lo que pasa Javi Que yo creo que Nosotros Cuando más A gusto nos encontramos Es cuando Realmente Hemos dicho Es que somos Lo que somos Es que Y estamos Cinco O sea Estamos seis O estamos siete O estamos ocho Y Un poco lo que le ha pasado Huesca Huesca Hizo una introspección Y dijo Hostia Es que nosotros Somos así Y tenemos que hacer Ciertas cosas para ganar Y nosotros hemos Hemos encontrado Ese camino Y Pensar Que van a entrar Si entran tres jugadores Que todo cambia Y que entonces vamos a estar Entre los cinco primeros Yo Olvidado de eso Yo a esos Mis jugadores se los borro Totalmente Nosotros entramos tres Y siguen siendo los mismos Y entonces Lo que antes Parecía Como un sueño Entrar en Clio Si, eso es Un sueño Vamos a intentarlo Porque sé Que dentro de Dos meses Si tengo dos lesiones Vamos a volver a estar Ocho O siete Eso puede pasar Con normalidad En mi equipo Bueno, pues entonces ¿Qué vamos a hacer? Bajarnos otra vez Y volver a reencontrarnos No, no Y eso ya lo hemos hecho Ese proceso Anímico y mental Ya lo hemos hecho Entonces vamos Ya sabemos quiénes somos Y lo que tenemos que hacer Para ganar Siempre Desde la humildad Me dejo casi siempre De las Alaracas Que es una palabra Que me gusta mucho ¿Sigue pensando Que hay que arrastrar a la mejora Porque casi no es Porque alguien no llega Menos que no es sitio Para Bueno Es un sitio muy duro Ya te digo Por su forma de entender El juego Es un equipo Que es muy complicado De ganar Pero Nosotros vamos Con confianza Y con la ilusión De hacerlo Y de competir Y de estar por lo menos A un nivel de baloncesto Y anímico Lo suficientemente bueno Para poder ganar Que nadie nos pueda decir No, es que Joder, no hemos estado al 100% Bueno, pues hemos estado al 100% Y no lo hemos conseguido Esa es la sensación Que si pierdo Quiero tener Pero Ganar Por supuesto Que vamos a Huesca a ganar Intentarlo a muerte Claro que sí Sí, sí ¿Te llevas a alguien más? Me voy a llevar a A BIE Sí A BIE Sí, porque además El otro día Hubo Pablo nos ayudó Y BIE nos ayudó A los chicos En este tipo de casos Se les pide Que haga Lo que saben hacer Y el trabajo que saben hacer Lo hicieron Lo hicieron muy bien Apenas tuvieron errores Me atrevería a decir Que casi ninguno Y nos ayudaron A estar ahí en el partido Que a lo mejor Más sueltos Puedan sumar Un poquito más Pues claro que sí Los dará el tiempo Porque son Pues BIE Tiene 17 18 Y Pablo Poco no Está jugando en la EVA Pero ha demostrado Que puede estar En una Por lo menos En una categoría Superior Algo ha cambiado Que ahora No son capaces De romper Los partidos Que no hay Enganchados ahí En la entrada Como metidos Bueno Hemos aprendido A no tener Esos bajonazos Que teníamos Muchas veces Eran de juego Y otras veces Ese juego Nos afectaba Anímicamente Ahora eso Ya no nos afecta Tanto Ya no nos afecta Tanto Bueno Normal Porque es un grupo Nuevo Se tiene que hacer Gente Que no conoce La categoría Cada Cada equipo Cada grupo Necesita un tiempo Para encontrar Su forma De competir Y nosotros Lo hemos encontrado Ahora Que nos puede pasar Otra racha mala Como cualquier otro equipo Quien no lo tiene En la liga Todo lo tiene Y ahora yo voy Nosotros vamos Con 10-10 Y con todo lo que nos ha pasado Para mí es una alegría tremenda Porque Hay que hacer las cosas bien Para ganar Con pocos jugadores Y creo que lo estamos haciendo bien Lo están haciendo bien Sobre todo mis jugadores Que son los verdaderos protagonistas Estos equipos siempre tienen Mejores segundas plantas Que las primeras No quiero No quiero decirlo Lo dices siempre Sí, pero el año Hombre Creo que es verdad Ahora también es cierto Que el año pasado Por ejemplo Perdimos a José Marcos Y perdimos a A Luis Y no trajimos a nadie Entonces Es difícil Mantener Un nivel O subir el nivel De una segunda vuelta Así Pero bueno Yo Lo que espero Es que Tener salud Y que no No le pase nada A nadie más Y a ver Hasta dónde llegamos ¿Y si tú sabías Que no iba a traer a nadie? O sea Quiero decir Desde el principio Te planteaste Desde empezar No iba a traer a nadie más No, bueno El equipo Va por una parte Y yo Al club Cuando hay una serie de bajas Mi obligación es decirle Estas son las opciones Que tenemos Y si son factibles Y si son factibles Deportivas Y económicamente El club las asume Si no No pasa nada Entonces A nadie se le puede Poner una pistola en la cabeza Y decir Oye Que hay cosas Que no se pueden hacer A lo mejor Está por delante La viabilidad económica Del club Que el Que el traer A un jugador O a dos Cuando hemos perdido Cuatro Ya está Se entiende Yo lo entiendo Porque soy de aquí Y sé lo Lo difícil Que es mantener La estructura Entonces Mi obligación es ponerlo Encima de la mesa Claro que sí Porque si no No estaría cumpliendo Con una parte De mi trabajo Que es tener la plantilla Siempre lo más competitiva posible Negros y unidos Son Cáceres Venti Negros y unidos Son Cáceres 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 Gracias por ver el video.